Saludo con gusto, buenos días. Ahorita hablábamos con Mariel Montes, también especialista en temas de educación, de psicología. Está haciendo una transición muy dura para los padres, para los hijos, este regreso a clases en línea en televisión y para el sector discapacitado más, me decías ayer, casi no hay nada o nada, mi estimadísima. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los puenteros. Pues sí, fíjate que la verdad es que estamos preocupados. Sabemos que esta es una discusión que se está teniendo a nivel mundial para la que todavía no hay como soluciones claras, ¿no? Es decir, México no está solo en esta lucha, pero sin duda nos preocupa mucho porque si bien se ha dado una respuesta vía televisión y se han ampliado los canales y si se ha abierto una página dirigida a educación especial o educación inclusiva en Internet, pues no todo el mundo tiene acceso a Internet. O hay 11 millones de personas que no tienen acceso a televisión, punto, ¿no? En zonas rurales. Y de por sí hay grupos que ya venían con un rezago, querido Luis Alberto, y que son sin duda las personas con discapacidad. Tú sabes que a grosso modo la mitad de los estudiantes con discapacidad que podrían estar en las aulas no están por distintas razones. Y entonces, pues hay pocas respuestas para educación especial. ¿Qué sí hay y qué no hay? ¿Y qué va a haber en esta segunda nueva etapa? Bueno, ¿qué sí hay? Hay una página de Internet que se llama Aprende en Casa, que tiene una subsección de educación especial, de educación inclusiva, donde se han subido recursos para maestros y padres para que se den ideas, para que vean qué se está haciendo en cada uno de los estados. Ahí se pueden descargar desde libros hasta cuadernillos, hasta algunos tips, cosas así, ¿no? ¿Qué sí hay o qué va a haber en esta temporada de Aprende en Casa 2? Según ayer hablé con Gabriela Tamés, que es una directora para el fortalecimiento curricular de una entrevista que vamos a publicar pronto en Yo También. Te estoy dando un adelanto, espero que también tú, como tenemos una alianza con yo también, pues la retomen, ¿no? Va a haber una serie de 16 programas, porque La Aprende en Casa 2 está planteado para 16 semanas, y va a haber una barra de 7 y media, 8 de la mañana, con tips como para padres y maestros. Y cada miércoles van a tocar el tema de educación especial. Entonces, vamos a tener un contenido de media hora, una vez a la semana, dirigido a padres y maestros que están, pues, en una situación muy difícil, porque sus estudiantes muchas veces, pues, necesitan apoyos mucho más cercanos que los niños y estudiantes sin discapacidad. Niños, niñas y estudiantes sin discapacidad. Por ejemplo, yo te pongo el caso de mi hijo, Alan, ¿no? Alan necesita aprendizajes personalizados, si no, como que no le importa. Entonces, y muchas veces es así con, por ejemplo, niños con autismo que no necesariamente se la pasan bien frente a la televisión. Estamos en problemas y la verdad es que todo recae mucho más que en las familias y en los cuidadores de personas con discapacidad, que no solamente son los padres y las madres, aunque principalmente somos las madres, sino a veces, pues, los abuelos, los hermanos, pues, quien esté, porque también, pues, las familias tienen que salir a buscar, pues, su sustento, ¿no? Y entonces tienes el caso de estos niños que necesitan mucho más apoyo que solamente si quiere aprenderles la tele y tratar de que aprendan algo. Ayer hablaba con Gabriela también y me decía, bueno, los papás van a poder decidir qué tipo de exposición ponen a sus hijos, ¿no? Esto idealmente, me dijo, debería ser de acuerdo con el maestro, o el maestro debería guiarlos, pero, pues, en ese momento es como imposible. Entonces, tú verás el programa, supongamos que tienes un hijo con discapacidad que va en tercer grado, ¿no? Y te toca a la hora de tu programación, no sé, de una a dos de la tarde, pero tú ves que está como muy elevado como para tu hijo, bueno, entonces vas a buscar, bueno, quizá lo va a meter al de las dos. Entonces, las familias van a tener que hacer pruebas y van a tener que decidir y buscar establecer interlocución con sus maestros para que después la evaluación también sea sujeta a cambios. Estamos experimentándoles, Alberto. Estas son cosas que yo no sabía que ayer en la noche abrí la TAMER. La Secretaría de Educación está, pues, experimentando en este momento, no sé, tienen grandes referencias, pero sí la carga para las familias. Es brutal, ¿no?, porque tú, cualquier familia, ¿no?, se está acostumbrado, bueno, yo llevo a mis hijos a la escuela, están ahí, están ocupados, están aprendiendo idealmente, yo mientras trabajo regreso y, bueno, quizá hago la tarea con ellos, superviso, pero ahora con el confinamiento, todos en casa y luego con a veces, bueno, muy frecuentemente las familias van a tener que salir a trabajar, pues nos preocupa muchísimo que las personas con discapacidad, los estudiantes con discapacidad, que de por sí ya están en una situación de rezago, lo estén más. Me dice Gabriela también es que en la mayoría de los programas, ya ves que el secretario Moctezuma anunció que se van a hacer más de 4.000 programas, que se están haciendo porque no se han hecho todos, y que van a tener esta modalidad doble, que va a estar un conductor y un maestro, que también va a haber maestros de educación especial en algunos de estos programas, entonces, que va a tener, pero pues a ver si te toca, ¿no? O sea, deberían estar como en todos, para que también esos maestros, sobre todo en soluciones tan, pues, para todas las personas, en un programa de televisión, que algunos maestros de educación especial estén, pues, qué bueno que estén algunos, en algunos programas, pero, pues, quién sabe si te va a tocar a ti, ¿no? Y entonces, pues, ahora sí que las familias nos sentimos cada vez más solas, porque, y los maestros de educación especial seguramente también, porque, pues, a ver cómo vamos a solucionar esto y cómo vamos a lograr que, pues, los niños estén más o menos involucrados en sus clases, que no se atracen demasiado, pero, pues, la verdad es que sí es muy preocupante, muy preocupante lo que va a pasar con los chavos y chavas, niños y niñas con discapacidad. ¿Qué le dices a los padres, entonces, para cerrar, Catea, que tienen un hijo con discapacidad y están en esta transición, y partiendo de tu testimonio y tu conocimiento y todo lo que nos diseccionas, ¿qué le dices para sobrellevar esta transición del regreso a clases en línea? Pues, mira, primero les diría que ánimo. Segundo, este, sí está difícil, o sea, sí vamos a tener que trabajar muchísimo más con nuestros hijos, vamos a tener que investigar mucho más que otros padres, vamos a tener que ver si los contenidos son los adecuados y no buscar nosotros mismos cuáles podrían ser los ajustes y tenemos que buscar estar muy en contacto con los maestros de nuestros hijos para proponerles nosotros estos ajustes, y yo sé que estoy pidiendo demasiado porque también sé que muchas veces ser madre, bueno, lo sé porque ser madre de una persona con discapacidad, ser madre de una persona con discapacidad es una carga, pues, más fuerte que tener, y si tienes más hijos, pues, yo soy fan de cualquier madre que tenga más de dos hijos, porque a mí me parece mucho uno solo, ¿no? Este, pues que se la tomen un poco más tranquila, es decir, si es importante que los niños aprendan, por supuesto, si es importante que no pierdan el año, si es importante, pero también si las padres y los madres, los padres, las madres, las personas que estamos a cargo de cuidar de una persona con discapacidad, nos descuidamos y nos desgastamos, pues, también tenemos que ser muy conscientes de que somos el sostén de una familia, ¿no? Y tenemos que promover también algo de lo que se habla muy poco, que es el autocuidado de los cuidadores. Entonces, por un lado le estoy diciendo, vamos a tener que trabajar un chorro y por otro lado, también cuídense un poco, ¿no? O sea, si esto resulta ser demasiado pesado, pues también hay muchos aprendizajes que se pueden dar en casa. Este, yo conozco a muchas familias que de plan no van a hacer una pausa, ¿eh, Luis Alberto? ¿Cierto? O sea, que dicen, no, yo no puedo con esto, o sea, mi hijo va a salir, la decepción escolar entre personas con discapacidad yo creo que va a ser más grande. Entonces, bueno, pues no tengo una solución, ánimo, los que puedan tengan tiempo y puedan contratar a alguien o puedan depender de un hermano que quizá pueda ayudar, busquen apoyos y también cuídense mucho porque, pues sí, la verdad es que es ultrademandante. O sea, es cuídate de la pandemia, este, cuida al hijo con discapacidad, trata de que aprenda, cocina, trapea y trabaja. Híjole. Totalmente de acuerdo. Y sí, hay testimonios también como los que mencionas. Katia, como siempre, un honor, te mando un abrazo y nos escuchamos y nos leemos la próxima semana o bueno, o cuando se requiera. Y esperamos esa sección del viernes para darle vuelo y ver también cómo la podemos abordar. Y si es necesario entrevistarte para que expliques, sería pertinente también. Sí, muchísimas gracias, querido Alberto, por el espacio. Igualmente, querida Katia, abrazo. Saludos y buen día. Igualmente, Katia Artigues, ¿cómo la ve usted? Si está haciendo, vamos a decirlo, duro ese regreso en línea para padres con hijos que no tienen problemas con discapacidad, imagínese ese sector, hay que ponernos en el zapato de otro, por eso las autoridades deben de ser más abiertas y sensibles. ¿Cómo está en Sonora? Sería bueno que las autoridades nos informaran en Sonora cuáles son esas, vamos a decirlo, facilidades que le están dando al sector con discapacidad. Corte y vuelvo, Rafael Carranza de la Arizona Republic, estuvo ayer Donald Trump en Yuma y el delegado de Relaciones Exteriores en Sonora que está siendo cuestionado por ese video en donde discute, se pelea con policías porque pide que solo le dejen que se tome su whisky, que está haciendo ya nota a nivel nacional y también tendré el testimonio, por supuesto, de la policía después para que me diga qué fue lo que ocurrió, porque es muy delicada esta situación. Después es miércoles, historias de reactivación, tips para reactivarte en tu empresa, en tu familia, en tu comunidad como persona y mucho más aquí en Proyecto Puente. Volvemos.